Hola y bienvenidos nuevamente, les saluda Jenny de la Jenny 21 Nails. La manicura de hoy es una colaboración especial que hice con un grupo de Facebook donde preparamos manicuras estampadas cada semana y las compartimos en nuestro canal de YouTube. Aquí comparto una fotografía con todas las manicuras que fueron preparadas para esta colaboración. La preparó Dolphin Chick Nails. Dejaré los enlaces en la cajita de información de este video. El tema para esta manicura es el reino animal. Y aunque al final me gustó el resultado, tengo que admitir que me costó bastante trabajo hacer esta manicura. Ahora comparto cómo comenzó todo. Apliqué mi base de calcio gel de Develop 10. Luego apliqué este esmalte de Essence The Gel llamado Free Hugs a todas mis uñas. Excepto el anular donde apliqué este esmalte color crema llamado Dream On. Para estampar comencé con este esmalte precioso de L'Oreal llamado Amazon's Flash. Y mi plaquita de You Are Beautiful la número 25. Cuando la estampé me di cuenta que está muy clarita y no se ve mucho. Me gusta como brilla pero decidí aplicar este esmalte de Fresh Paint llamado Shake It Off. Y este se ve mucho mejor. Resalta bastante. Estampé la misma imagen en todas mis uñas excepto el anular. Limpié alrededor de la cutícula con un pedazo de cinta pegante. Para la uña del dedo anular pensé utilizar esta placa de Coralie la número 008 y estampar esta preciosa imagen de aquí. Usando mi esmalte negro de Funky Fingers. Todo comenzó bastante bien. Pero al intentar limpiar alrededor de la imagen con la cinta pegante, como verán aquí, le arranqué un pedacito de arriba a la imagen. Y ahora le faltaba un pedazo. Intenté con otro estampador. Pero regresé a la imagen original y traté de rellenar con esmalte negro las partes que le faltaban. Pero miren lo que me sucedió. El esmalte se seca muy rápido y comenzó a despegarse del estampador. Intenté nuevamente con otro estampador. Y esta vez dejé los pedazos de encima para que no me sucediera lo mismo. Apliqué mi esmalte transparente para hacer una pegatina. Decidí estampar usando este esmalte precioso de Revlon llamado Rainforest. Y estas imágenes de hojas. Cuando se secó la pegatina, con cuidado la despegué del estampador. Corté el exceso. Apliqué esmalte transparente y con cuidado la puse en la uña. Pero como pueden ver, la aplasté mucho y arruiné el esmalte de abajo. Decidí quitarlo completamente y comenzar otra vez. Esta vez intenté con este precioso koala, pero lo eché a perder porque traté de ponerlo más pequeñito y no pude hacer que funcionara bien. Decidí regresar al esmalte original y estampé esta preciosa imagen de la placa Creator Shop número 50. Hice lo mismo creando una pegatina y esta vez sí funcionó. Me gusta mucho como quedó. Y cuando terminé, apliqué mi esmalte transparente de secado rápido Sesh V. Pasé bastante trabajo para hacerlo, pero al final me gustó mucho el resultado. Espero que lo hayan disfrutado y que vayan a visitar a las demás muchachas que crearon sus manicuras también. Les dejaré el enlace en la cajita de información. Gracias por ver mi video y que tengas un feliz día. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!